... Estamos aquí en el certamen Chica Verano 95 Prácticamente lo que es la final, ya prácticamente el día 7 de enero Un certamen que ya ha sido bastante trabajado Ya más de 5 meses en todo este evento Estamos, está siendo televisado por Canal 2 y Canal 10 de Rivera Este es para todo este evento Y queremos hacerte una pregunta prácticamente Para lo que es de tu vida, ¿no? Primero que nada, tu nombre completo a toda la audiencia Margui Friedrich Campagnol ¿Tu edad? 14 años ¿Nombre de tus padres? Ileno Campagnol y Ilva Campagnol ¿Tienes hermanas, hermanos o sos hija única? Tengo hermanas ¿Tienes hermanas? Dos Ok, escúchame, te preguntamos ¿Qué opinas principalmente sobre la discoteca Estilos? De todo el certamen también ¿Cómo te pareció en lo que corresponde a las fiestas que estuvieron echándose a cabo en Bichadero? Muy linda, me gustó mucho Te gustó mucho El asunto del certamen ¿Te encantó de haber sido la electa representando a Bichadero? Sí, me gustó Sí, exactamente Escúchame, te preguntamos ¿Qué opinas de lo que, de futuro, vamos a saber la verdad, de lo que pensás para hacer en el mañana? Ser modelo Ser modelo Escúchame una cosa, ¿tú estudias, trabajas? Estudio ¿Estudias? ¿Vas al liceo o no? Voy al liceo ¿Qué clase estás participando? Tercer Tercer año Te preguntamos, ya prácticamente llegando al final ya, de todo el certamen, ¿y qué opinas? Si sos una de las chicas, una de las candidatas al título Chica Verano 95, o tu pensamiento es un poco negativo No, es positivo Positivo Escúchame, te queremos pedirte un pedido tuyo, si es tanto como puede ser para la juventud, o algo en especial para alguna persona No sale nada en el momento, no hay problema Escúchame, prácticamente, bueno, estamos llegando al final ya de todo el certamen Te deseamos muchísima suerte que tengas Y que, digamos, de mi parte por lo menos, espero que salga todo bien Que te guste mucho la fiesta Y que en el próximo año, que viene el 96 Puedas ser uno de los representantes del 95 y puedas entregar la banda, ¿no? Sí Tu saludo a la audiencia de Canal 2 y Canal 10 de Rivera Y a toda la gente que puede estar escuchándote en este momento Sí Un saludo Chao, muchas gracias Ok, gracias a ti